Os recuerdo la historia que habíamos empezado la última vez, que era un amigo que me había contado que su chica fantaseaba de tener relaciones con otra mujer y que entonces yo me había propuesto, le había dicho, si quieres voy a hablar con ella. A él no le gustó mucho, estuvo un poco reticente, pero lo dejó hacer. Entonces yo tomé cita con ella, fui más a tomar algo y claro, ¿cómo le iba a contar? ¿Cómo iba a ser para contarle algo? Le empecé a hablar de mi novio, de mi relación con mi novio y de algunas fantasías que tenía por ahí. Y entonces ella enseguida me lo dijo, me dijo, ¿sabes? Que nosotros ya fuimos a ver a una amiga mía y ya hemos hecho el amor los tres. Yo me quedé alucinada, era una trampa. Estaba en el bar con ella y es ella que me decía, bueno, todo al revés de lo que pensaba. Entonces me hice la que sabía, pero claro. Y entonces seguimos hablando, hablando y entonces quedamos en que nos íbamos a encontrar los cuatro. Seguiremos la próxima. Gracias. 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 Gracias.